Escalawin es la manera como el Grupo de Escalada del Poli celebra Halloween, por eso disfrazados y escalando participarán por diferentes premios. Quien atraviese las seis rutas que tiene este muro será el ganador. Veamos cómo les va. Hoy es nuestro día de clase, entonces queríamos disfrazarnos para escalar, algo diferente. Venimos todos los días iguales a escalar, era hacer algo diferente totalmente. Sandra, te hago entrega de tu regalo, es el premio por haber ganado el mejor disfrazado en categoría masculino. Con la premiación al mejor disfraz y al mejor escalador en la categoría femenino y masculino, se dio terminación a la jornada Escalawin.